El refresco desatascador Oye, ¿qué te pasa? Quizás se trate de una enfermedad. No te preocupes, Dada, no se morirá. Sin embargo, siente que se está muriendo poco a poco. Un estreñimiento es muy doloroso. ¿Estreñimiento? ¿Han desaparecido las tradiciones? ¿Por qué no se toma un refresco desatascador? ¿Desatascador? ¿Y qué es eso? Arriba en la montaña nevada, hay una fuente mágica que sigue brotando a pesar del frío extremo y el hielo. Si bebes el refresco desatascador que sale de esa fuente, tus preocupaciones desaparecerán. ¿Y cómo podemos conseguir ese refresco? Hmm, nace de lo más profundo de la montaña nevada, pero es un camino difícil. ¿No hay un alma valiente que emprenda el viaje? ¡Garu! Sí, Garu, sabíamos que lo harías. Garu, el destino de Tío Dumpling está en tus manos. Tienes que volver a salvo con el refresco desatascador. Vaya, Dumpling está en peligro. No puedo dejar pasar esta gran oportunidad. Toby, a mi despacho, inmediatamente. ¡Hu! ¡ Ah! ¡ Heather! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, oh! ¡Refrescos desatascadores! ¡Que son ideales para digestiones pesadas! Sabes que siempre estoy cerca para molestarte, Garu. Nunca conseguirás el refresco desatascador. ¡Acabaré contigo, Garu! Capitán, bebas tú. ¡Gracias! ¡Los he vendido todos! ¡Bien hecho, chicos! ¿Qué vas a hacer? ¡Ya no quedan refrescos desatascadores! ¡Oh, en la cima de la montaña nevada hay una fuente de la que brota el refresco desatascador! ¡Chicos, detenedlo! ¡El baño! ¿El baño dónde está? ¡No lo sé! La vida puede ser muy complicada. Oye, escúchame. Ten confianza. Espero que Garo esté en camino. ¡No! ¡No! Lo siento, hijo. Está atascado. ¡Garu! ¡Nos hemos adelantado, Garu! ¿Te ha gustado eso, Garu? ¡Espera! ¡Garu! ¡Oh, qué bien! ¡Peso 30 kilos menos! ¡Qué alivio! ¡Garu, lo ha solucionado! ¡Garu! ¿Te pasó algo? ¡Lo que tiene que salir, tiene que salir! ¡Garu, lo ha solucionado!